Sí, de hecho, cuando fuimos por primera vez a la disquera, nos dijeron, oye, y las guitarras y los bajos, porque ves que antes tenías que hacer como un pequeño show ante los directivos de las disqueras. En ese show eran secuenciadores, programadores de ritmos sintetizadores y no había ni guitarra ni bajo ni nada, entonces fue muy raro. Pero en ese disco nos pidieron ese cover de Don't Leave Me This Way, que se llama No Me Dejes Así en español, que quedó bastante bien, yo creo que al final... Y mira, sí, son ya varios años, donde después tenemos otro, a ver, ahí les va, Le Modulor. Le Modulor, yo creo que me gusta que salió esa imagen, porque ese es el empaque que sacamos, que fue diseñado por Jorge, de hecho, toda la parte del diseño gráfico, la tipografía, toda la hizo Jorge. La industria industrial también. Exacto, entonces, fue... Mira, hablando específicamente de la portada y del case, se nos hizo muy padre hacerlo y luego nos dimos cuenta que no fue tan buena idea para la parte comercial, porque no se ponía, no cabía en los stands, digamos, de las tiendas de discos, se caía porque no era cuadradito, pero bueno, queda como una cosa extraña y de colección. Es un disco que después del éxito de este disco que comentábamos antes de edición, pues yo creo que todas las bandas pasan por algo así. Hicimos algo mucho más experimental y fue este, que fue Le Modulor, que estaba basado en la arquitectura y... Claro. Y les vamos a seguir platicando, hay mucho que platicar con ustedes, pero antes quiero que veamos esto que les tenemos preparado. Llegó la hora de la editorial. Vamos a ver. Hola Mónica, amigos, me llegó la hora, les vengo a platicar de algo que nos tiene en boga y bueno, con el chisme a todo lo que da. Y es que Shakira, dicen, se quiere subir al coche de Mercedes de Lewis Hamilton. ¿Será? Lo recibió en Miami. Viajó hasta su ex ciudad Barcelona al Gran Premio de España y estuvieron muy juntitos. ¿Será que a la Chakis ahora le está llamando más la atención el deporte motor que el fútbol? Porque claro, acuérdese que antes con Gerard Piqué, pero antes el tenis con Rafa Nadal se le relacionó después de hacer un video que incluso le puso el cuerno a Antonio de la Rúa. Decían, eso no nos consta. El caso es que les vengo a platicar del mundo de la música y del deporte unidos a través del amor. Y esto es historia antigua. Sucedió con Jodie Mayo de los Yankees y Marilyn Monroe. Sí que si bien es actriz, también era cantante. Un poquito más acá, ¿qué me dicen de Carlos Reynoso con Lupita D'Alessio? La estrella del América, el gran goleador que inspiró al chanfle con La Leona Dormida. En esa época no era La Leona Dormida, no cantaba mudanzas ni hoy voy a cambiar ni esas cosas, pero ya estaban sacando fuego. Claro, Jenny Rivera, la diva de la banda, con Esteban Loaiza, el beisbolista. O Belinda con Giovanni Dos Santos. Recientemente desde Argentina, Tini, con Rodrigo De Paul, el flamante campeón del mundo. Para que vean que esto de las cantantes se les da J-Lo con Alex Rodríguez, Ciara con Russell Wilson. O, ¿por qué no? También podemos recordar, pues, esta historia a la inversa. Un cantante, Enrique Iglesias, con una deportista, Ana Kurnikova. Para que vean que también se da en el otro género. Y, bueno, también tenemos que decir que quizá la pareja más estable en ese sentido se ha victoriado, la ex Spice Girl, con el señor David Beckham, que siguen bien juntitos. Pues ya saben que se nos da esto para hablar del deporte y del espectáculo. Y por eso les tengo que contar de Face to Face, este programa que les recomiendo, no se lo pierdan todos los jueves a las 8 de la noche, en el 517 de Total Play, aquí en High Sports. Face to Face, Ricardo Cazares y su servidor. Hacemos una lista que tiene que ver con el deporte y el entretenimiento. Muchas gracias, saludos, bye bye. Con Mariachi, ¿qué les pareció? Está increíble. ¿Qué se siente escuchar este concepto en nuestra diversidad de musical? No, es que, mira, ¿sabes qué? A veces nos preguntan cuál es el secreto de una buena canción y aquí lo puedes ver, o sea, y no porque me esté echando flores de mi canción, pero sí me sorprende ver que en un arreglo completamente distinto, con voz de mujer, además, muy bonita voz, muy buena voz, la canción funciona y eso es porque la esencia de la canción está ahí y eso es con todas las canciones, ¿no? No importa cómo las vistas, si tiene alma, va a funcionar. Claro, claro, Álvaro, muchos son los elementos con que tiene que contar un tema y quiero saber lo mejor que ha sido Moenia para ustedes, ¿qué es lo que ha representado la banda durante tantos años? Porque luego, ¿sabes qué pasa? Que vamos tan rápido, tan, tan rápido y pensamos que esto nunca va a terminar, pero si ahorita reflexionan un poco, ¿qué sería? Totalmente, yo creo que los tres, cada uno te puede decir rápidamente, para mí es muy fácil irnos de gira y conocer como la experiencia de conocer diferentes ciudades de personas que te van a ver, que pagan un boleto por verte, eso lo das como dices, tú vamos muy rápido y lo das por hecho a lo largo de tu carrera y de repente te cae el veinte y dices, qué agradecido estoy de que me pueda dedicar a eso y visitar tantas ciudades y conectar con tantas personas. Mira, y fíjate, perdón que te interrumpa, hay otra cosa que realmente llevamos más tiempo siendo parte de Moenia que antes de Moenia, o sea, teníamos creo que veintitantos años cuando salió la primera cosa del grupo, nuestras esposas, nuestros hijos, todo el cambio que hemos vivido en todos estos años ha sido dentro de esta cúpula o esta esfera. El texto de creación de arte, contigo mucho. Sí, es eso, es una combinación de lo que dicen Jorge y Midi, yo creo que de repente, como tú dices, ser un alto en el camino y decir, a ver, ahorita Moenia, cuando se nos ocurrió ese nombre extraño, ¿por qué? Y que siga y que ahora la gente lo conoce, que mucha gente nos dice que ya son parte del soundtrack de nuestras vidas, tantos años de estar aquí, además, no necesariamente viviendo del recuerdo, porque no, nosotros seguimos sacando música nueva todo el tiempo, nunca hemos parado, entonces eso también es un privilegio, el ser parte de esta comunidad, de esta industria, que como bien sabes, pues es muy competida y que sigamos haciendo cosas en donde le interese el hecho de que nos invites a tu programa es porque todavía estamos aquí. Y ahorita que hablo de la rapidez y del estar creando constantemente, el cómo han cambiado los formatos, también el cómo antes queríamos escuchar todo un disco, pero ahorita esta rapidez de un sencillo, el otro sencillo, también cambia la mentalidad de las generaciones que vienen. Y nos hemos dado como la oportunidad de probar diferentes cosas en una misma carrera, probar diferente forma de lanzar la música. Tuvimos una etapa hace unos años que se llamaba Hagamos Contacto, era un hashtag, y de ahí se desprendía una gira y se desprendían sencillos. Editábamos sencillos cada, no sé, cada algunos meses, dejábamos pasar y no teníamos ni plan de sacar disco y nada, eran sencillos. Y después de esta etapa decidimos juntarlos y hacer ahora sí el disco. O sea, fue totalmente al revés. Primero los sencillos, los unimos en un disco que además sacamos en formato digital y LP y demás. Y ahora, por ejemplo, en el Estéreo Hits 2, que ahorita podemos platicar de este nuevo disco, sí estamos manejándolo como álbum, ¿no? Porque creemos también que es una especie de playlist de Moenia, de canciones hechas por Moenia, pero de canciones producidas por Moenia, pero escritas por diferentes artistas icónicos de los rock de los 80. Vamos a hablar ahorita también de la gira, vamos a seguir platicando con Moenia, pero llegó la hora de presentarles a un artista. Ya estamos de regreso en Llegó la Hora y es momento de meternos hasta el camerino de alguien muy especial. Vean de quién les estoy hablando. ¿Qué onda? Soy Arturo. Acabo de enterar que va a estar mi banda de escapa ahorita por estos lados, entonces me descolgué del trabajo y quiero conocerlos. Yo soy Mayra y soy la jefa de Arturo, pero me acabo de enterar justo ahorita que va a ver a su banda. Y entonces, cuando supe que es Panteón, dije, no, espérate, o sea, yo tengo que ir contigo. Hoy dejaré de ser licenciado porque quiero ser rockero. Al diablo con el trato. Ahora sí ya voy a entrar. No, pero espérate, o sea, vamos a entrar los dos, así que vamos. ¿Qué tal, chicos? Pues les queremos dar un pequeño rolecito por el Multiforos 46, donde es un espacio libre, música en vivo. También queremos presentarles acá. Podrían encontrarse igual en una de esas noches al Dr. Shenka sirviendo los tragos. Hace unos tragos muy buenos. Ahí echan. Ordenenlo. A Darío Espinosa también ahí. En el DJ. Tiene un set que se llama DJ Mi Papá. Tráiganse sus papás. Acá a mi Tania se está haciendo luces en el escenario. No, me siento súper bien. Estoy bien emocionada, la neta. Bien nervioso. Qué más que estén. Claro. O sea, que estoy muy a gusto acá. Va a estar con nosotros este 28 de octubre. Va a ser su debut. Y bueno, el nuevo integrante del saxofón, Tromoli saxofón, y también baila. Entonces, aquí se los presentamos. Gracias, chicos, por estar aquí. Acompañarnos un ratito aquí en el Multiforos 46, a Panteón Rococó. Y bueno, un gustazo tenerlos por acá y convivir con ustedes. Veníamos del trabajo y me enteré. Traje a mi jefa, porque si no, no me van a dar. ¡Ah, es tu jefa! Ahí salió. Asegurando el aumento, asegurando el aumento. Vamos a ver si todavía o continúa, porque pues venía, pero no me había dicho nada. Entonces, dije, ¿a dónde vas? Y me dijo, no, que surgió esto. Entonces, dije, no, o sea, sí, pero... Como yo también. Y acá está, vosotros, la historia. Sí, siempre es emocionante, siempre es un momento lindo el poder convivir con cada uno de ellos. Justamente ahora que se lanzaron los boletos del concierto en Parque Bicentenario, pues nos dimos un tiempito para ir a visitar a la gente que estaba ahí formada, cantarles unas canciones un poquito, como dicen por ahí, amor con amor se paga. Y creo que eso es lo que nosotros como banda tratamos de hacer con nuestro público, consentirlos, pensar siempre que los conciertos y los discos son mucho, pensando obviamente en ustedes, de satisfacerlos a ustedes y que lo pasen increíble con cada producción. Es como una retroalimentación bien chida y pues eso, se los agradecemos y pues bueno, vamos a romperla el 28 de octubre. Así que a la voz de tres está... Y llegó la hora de ponernos a bailar con este grupo que estoy segura que los conocen. Ellos son originarios de Puebla, pero su música ha traspasado fronteras. Ellos son Ali Teles y Los Telechicos. Un aplauso para ellos. ¿Qué tal? Que vienen de Kira, vienen de Estados Unidos. Sus canciones siempre tienen que estar presentes en los mejores eventos. ¿Cómo estás? Muy contentos, saludando a toda la gente que nos está viendo a través de... Bueno, que está en casita, donde estén. Muy contentos de regresar a la Unión Americana, visitando bastantes estados, llevando la música de Puebla, la cumbia poblana. ¿Cómo se pone la gente, nuestros mexicanos, nuestros latinoamericanos, con tu música en Estados Unidos? Es una magia maravillosa el poder llevar la música a todos nuestros paisanos. Hay mucha gente de varios países. Y, bueno, es grato ver a nuestra gente casados con americanos y con otras culturas. Y bailando cumbia es algo maravilloso. Así es. Por supuesto, pues, vamos. ¿Qué nos vas a cantar? Hay una canción que para la Unión Americana es un tema que fue un ícono en la cumbia y queremos interpretarlo para todos ustedes. Es el tema titulado Yo Soy Tu Maestro. ¡Vámonos! ¡Sal con esto! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Llegó la hora! ¿Qué andas haciendo por acá en estos rumbos tan bonitos que es nuestro México? Pero celulares y carteras. ¡Ah! Ya te la sabes. No, yo ya me la sé. Tú sabes que acá somos puro barrio pesado. Eso es todo, mi querida mire. ¿Qué andas visitando a las estrellas? ¡Hombre! Pues aquí, oye. Te vengo a ver y te voy a invitar a comer. ¿Tienes plan para hoy? No tengo nada que hacer hoy. ¡Órale! Pues te parece, sí. Nos vamos a comer algo. ¡Opada! ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Vámonos en este! ¡Bye! ¡Eh, sin miedo, mire! ¡Ay, ay, ay! No, hombre, es que aquí de verdad siento que me va saltando la batería. Familia, pues ya llegamos, mi querida Mary. Y todas las mejores flautas, las de la Romero Rubio. Y aquí todo es exponente. Entonces, mira, ayúdame con tus dedos. ¡Una, dos, tres! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ay, no! Pero tú sí eres con influencias, mira la verdad. Mi querida Mary, te voy a poner un reto. A ver, ¿qué? ¿Ya viste qué tamaño es esta flauta? Están grandotas las flautas. Venga, la tuyo. Vamos a comernos una. En el mejor tiempo posible. ¿Te parece? Mira, si algo se sabe de mí es que no me raco. Y este reto va a comenzar en... Tres, dos, uno... ¡Vamos a pasar a la cocina! ¿Te parece para...? Me parece. Preparar estas flautas porque están... Para chuparse los dedos. ¡Vámonos! Perdió, ¿eh? A ver si es cierto, mi chulo. A ver quién es de las flautas más innovadoras. A ver, vamos a innovar. O sea, ¿no te va hasta lo tradicional? No, es que hay que ponerle su toque. ¡Una! ¡Dos! ¡No me apoyó! ¡Ah, tres! Yo ya acabé. Mira, esta es para que no nos falte la verdura, ¿verdad? Chulo, ¿qué es eso? A ver, Mary. ¿Qué es eso? ¿Así te gusta la verdura o no? No, hombre, eso parece un ensayo. Pero esto está delicioso, Mary. ¿Qué pasa? No, no. ¿A ver comer verdura así o no, señor? Ven, muélele, muélele. ¡A ver, ven! La verdad, ninguna me gustó. Los dos son un cataso. ¿Y saben qué? El problema es que Mary y yo estamos muy decepcionados porque intentamos hacer unas flautas y no pudimos. A la gente no le gustaron nuestras creaciones. Pero Mary, ¿a ti qué te gustan? ¿Las rosas o los rosones, Mary? A mí me gustan las rosas. Por eso, pero esto es un rosón que te quiero regalar. ¡Ah, tres, tres! Mira, mira, con todo cariño y respeto, es un rosón porque son muchas rosas. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Chulo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Gracias por darme este espacio. ¿Lo disfrutaste o no? Muchísimo, muchísimo. Y esperemos que ahí en casita también lo hayan disfrutado. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos en la próxima en Llegó la Hora. ¡Hacia allá! Y también importante, quiero que me hablen de la gira que ya comenzó, dónde los puede ver la gente. Y más el concepto que tienen, tan especial porque se están reinventando y reinventando constantemente también en escena. Pues sí, el Pixel Tour, así se llama Pixel Tour. Pueden ya checar las fechas. Estamos constantemente por todas las ciudades del país y estamos yendo a más países también a presentarlo. Yo creo que es la gira más lograda en cuanto a que pasamos de los dibujos y de las ideas y de los renders a un escenario. Tenemos un equipo de trabajo que además ya son muchos años de trabajar juntos. Para ti, como en lo que me firmas, el vinilo, por favor, esta joya, ¿para ti cómo sería todo este diseño que han creado en una gira que viene para también, lo que platicamos, para una nueva generación también? Yo siento que una de las cosas que nos ha funcionado y podríamos decir que nos distingue es esta parte conceptual. Siempre la hemos tenido. Siempre hemos tenido canciones instrumentales, por ejemplo, en los discos, clavadas con temas de ciencia ficción o no sé. Siempre hay una parte conceptual en todo lo que hacemos que a veces toda esta explicación, por ejemplo, que estaba dando Jorge, igual y se queda solo para algunos pocos que se meten a leer las letras chiquitas, del arte y estas cosas. Pero nos gusta hacerlo. Es parte de nuestro peso específico como grupo, más allá de que si la canción es pegajosa o no o si la letra te conectó, también hay esa parte conceptual que, como decía Midi, la tratamos de llevar al punto culminante que es el en vivo con los videos que en la gran mayoría los diseñan Jorge y Midi y tienen un trabajo atrás y la escenografía de nuestro artista plástico. Imagínate, tenemos el lujo de tener un artista plástico de toda la vida en parte de nuestro equipo que viaja a todos lados, que es el famoso Mongo, una leyenda de los escenarios y de la escena underground de México desde la edición, desde esa gira del 99 y él también es parte ahora del ADN visual de lo que se ve en los conciertos. forma parte de ustedes, es lo visual, es lo que escuchamos, son las emociones y queremos que nos canten, queremos que interpreten, queremos sentir su magia, no con mariachi, ya con ustedes, ahorita me firman ustedes, no sé, pero para escuchar Manto Estelar, Manto Estelar un gran tema, gran tema también para ustedes y para todo el público, por supuesto, y a lo que nos ha caracterizado. Esa es la que no puede faltar en nuestros conciertos, obviamente nos matan si no la tocamos. Vamos a escucharlos entonces. Adelante, hoy en día, vámonos. Con ustedes aquí, en verdad, un placer, no saben lo que es verlos, porque saben que, además de que soy admiradora de la banda, de ustedes como músicos, hay una amistad por medio de muchos, muchos años donde los medios de comunicación tenemos en verdad que apoyar estas propuestas de años con tanto talento. Gracias. No, gracias, pero también hay que decirlo, tú Mónica, siempre has tirado buena vibra y buena onda, no nada más a Mónica, sino a todos los artistas y eso sí te lo reconocemos todos, todos por eso eres tan querida. No, que le digo, hermanos, hermanos, en serio, ahora sí que del rock and roll de este camino y admirándolos y con ustedes, en verdad, quiero otro aplauso para despedir el programa y agradecer a Mónica haber estado con nosotros y no se pierdan, el próximo sábado llegó la hora aquí en Imagen Televisión. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias!